Los precios moderan su subida en agosto. La inflación baja al 10,4%. Es una leve reducción respecto al mes anterior, cuando se situaba en el 10,8%. Esta bajada del IPC se explica por el descenso en el precio de los carburantes este mes. El índice de precios de consumo subió una décima en agosto en relación al mes anterior, pero moderó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 10,4%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, según los datos avanzados publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El dato de agosto, que deberá ser confirmado por estadística a mediados del mes que viene, es cuatro décimas inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Con esta moderación de cuatro décimas, la inflación acaba con una racha de tres meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual. En mayo escaló hasta el 8,7%, en junio superó los temidos dos dígitos 10,2% y en julio se disparó hasta el 10,8%, por lo que agosto es el tercer mes consecutivo en el que la inflación supera las dos cifras.